Es el hermano, la vaina sin vivir, es el hermano, en su playa Si vienen a bailar, nos vamos a gozar, si vienen a dormir, hasta allá afuera de ahí Es el hermano, la vaina sin vivir, es el hermano, en su playa, es el hermano, en su playa Y ahora que estamos de pieza, repita, todo se pone Hey, 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 oh, 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 hey, hey, no me dejas sola, este reto es y es para toda la bola Para toda la bola, para toda la bola, para toda la bola Si vienen a bailar, pues vamos a gozar Si vienen a dormir, hasta allá afuera de aquí Porque si esta canción, no es para ningún flojón Si aún no está sentado, diré la tía a un lado Baila, baila, chífalo, no hay tiempo para descansar Este baile es para ti, quiero verte hasta su cara Te mueves pa' acá, te mueves pa' allá Este nuevo baile de la tecnología Te mueves pa' acá, te mueves pa' allá Este nuevo baile de la tecnología Te mueves pa' acá, te mueves pa' allá Este nuevo baile de la tecnología Mira, Juan, no se puede ni mover Cuando empiezan los zapatos, mucho lo voy a traer Mira, María, no se mueve de su silla Es lo que te pasa siempre sin comer muchas costillas Mira, José, cuando más estás sentado Se tomó mucha cerveza y ahora camina de lado Mira, Rosa, no se quiere levantar Porque te mueves pa' acá, te mueves pa' allá Este nuevo baile de la tecnología Te mueves pa' acá, te mueves pa' allá Este nuevo baile de la tecnología Te mueves pa' acá, te mueves pa' allá Y acá, cuando pasamos Si vienen a dormir Pasando fuera de allí Dime que esta canción La está en punto Si aún no se ha cantado Quien la hacía un Baila, baila sin parar No hay que entrar a las canciones Te mueves pa' acá, te mueves pa' acá Te mueves pa' allá, te mueves pa' allá Este nuevo baile de la tecnología Te mueves pa' acá, te mueves pa' allá Este nuevo baile de la tecnología Te mueves pa' allá